Y saben quienes somos los alegres de Ticuantepe, los reyes del meneo Todos dicen que eres mala, que eres una aventurera Como una mujer cualquiera, que te falta quien te hiera, te va a dar el corazón Pudiste haber sido buena, bien pudiste ser honrada Florecita deshojada, pobre rosa marchitada, por jugar con el amor No me importa lo que digan de ti, no me importan ni los besos de ayer Si tu amor solo ha de ser para mi, como es tuyo mi querer Yo perdono tus desvíos, olvidando tu pecado Todo aquello que ha pasado, mi cariño lo ha borrado No le diste nuestro amor Infierno es mi querer, de amar a una mujer, sin ser amado Infierno es el saber, que es de otro su querer, que han olvidado La desesperación, le mata el corazón, y agónico la llama Y pido redención, un poco de su amor, y humilde le reclama Infierno es mi querer, en Chile, a ti, de amar a otra mujer, que pagó con traición Locura de saber que ya no va a volver, infierno de querer Infierno de querer, de amar a otra mujer que pagó con traición Locura de saber que ya no va a volver, infierno de querer Y es un poco más, pa' que respete, con los alegres, ven y cuantete No llores, no a todos los llores, simplemente échate el otro risco Yo pensaba que mi cariño era un juguete Que en un tiempo dejé que hiciera tu voluntad Tú que creíste que siempre, siempre sería lo mismo Pero hoy es tiempo de que te acuerdes de la verdad Aquí te dejo un papel escrito con tinta verde Tiene la fecha y la hora exacta en que partí Quiero que olvides todas las cosas que ya pasaron No me quisiste ni yo te quiero, es mejor así Uy, 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 y esto es De Cantina y Cantina Con tus alegres de Ticuantepe Uy, 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 Gracias por ver el video.